Bueno, ¿cómo andan? La verdad, ahora que estás acá, muchísimo mejor, Luz. Muchísimo mejor. Necesitamos a alguien que haga de juez y verdugo en esta nación. Todo a la vez. Constantemente. Sos mi bebé reno. No, no me hagas cosas feas. Se está bebé renando. El bebé reno padece, sufre. Pero necesita usar la expresión bebé reno. Sí, vamos a usarla todo el tiempo. La estás bebé reneando. Al momento te enterás por qué le dice bebé reno. Es como bebé pino. Ay, no. Bueno. En fin. No. Chicos, acá vamos a juzgar, como todas las semanas. Qué lindo, amiga. Qué lindo legitimar la juzgación, el juzgamiento. Se volvió un clásico. Se volvió un clásico. Juzgar a la gente. Instant clásico. Exacto. Bueno, tenemos un primer caso. Este es internacional. Incluye gente famosa. Uh. Tiene que ver con el culorrotismo. No. Una figura. Sí, culorrotismo. Famosos culorrotos. Vos estás tratando de instalar una subsección que... Cantaría. ...culorrotos, ¿no? Exacto. ¿Es de culorrotos o no? ¡Eh! Es una evolución del culpable. Claro. Culpable inocente. No te guardes en la forma, Luli. No, por favor. Estás pasada de progre. ¿Ya está a altura? Sí, ya está. Esto es así. ¿Quieren ver el video? Sí. Porque va a explicar mejor que yo. Arranchemos. Nada. María. Un par de cosas. Próximas citas para todo el mundo que nos están viendo ahora. Oh, ya sé. Para que te puedan ir a ver en algún sitio, proyectos, cositas nuevas. Bueno, ahora voy a estar en Bolivia. No dos shows. Es que Bolivia, eh, jodido. O sea... Bueno... Joder, estoy contando para... No, no está viendo mujeres de todos lados. Es que reside en Bolivia. A lo mejor no está. A lo mejor la gente de Bolivia va a... Continúa, María, por favor. No la vas a salvar. Continúa, María. A nada, a ti que se enlatan, Gerard. Muy bien. La gente esperaba a Barcelona, Santander, Madrid, Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan, estás en... No. Lo has estropeado. Continúa, María, por favor, continúa. La verdad, yo estaba tirando mi fecha tranquila y... Vamos, María. Esa es la más. Sigue, sigue, María. Bolivia. Bolivia de nuevo. Después, México. Y acá en España nada. Hay gente en México, eh. Hay gente. Y acá en España no hay nada. ¿Este es Piqué, el que estaba en el alma? Exacto. Gerard Piqué. Porque hay anuncios... ¿No trabaja más de futbolista? No. Ah, bueno. ¿Pero qué está haciendo? El loco y el cuerdo. No, eso es el... Pero la versión ofensiva del loco y el culo roto. Es el programa de Twitch de Ibai, que es la Kings League. Ah, pero no lo vi a Ibai. ¿Estaba Ibai en esta entrevista? No sé si está ahí, pero después hay una segunda parte donde Ibai agarra y le dice, escúchame, o sea, no da lo que dijiste. Escúchame, pete. No, no, pero me sorprende lo imán de pelotudos que es Shakira, eh. La verdad que igual Piqué, cada vez que abre la boca, dice una pelotudez. Tiene una larga trayectoria. ¿Cogés un de la Rúa de ahí? No hay manera de salir. Sí, es como de ahí para arriba todo. Tiene roto el aparato de detectar boludos, Shakira. No, es que acá, esto que preguntaban de Ibai, Ibai, Ibai Llanos le dijo, lo cuestionó, por lo que había dicho, y dicen, Bolivia te han funado. Te lo mereces. ¿Y él qué responde? ¿Qué responde Piqué? La verdad que me la pela. Me chupa un huevo, lo boliviano. Claro, me chupa un huevo, básicamente. Piqué es muy, muy, muy boludo. Muy esagable. Realmente cada vez que abre la boca dice una pelotudez. Tiene, realmente es como, se supera a sí mismo. Y no lo digo solo por este comentario, que no me pareció el más grave de todos los que ha hecho. Es muy boludo, Piqué. Sí. O sea, objetivamente. No es solo boludo, para mí es como... Me aforro. Es desagradable. Hay una cosa con los futbolistas que vieron que... Vienen de un club de mierda, perdón que te voy a avisar, ¿no? ¿El Barça? El Barça. Toda esa cuestión. Lo salva Messi, no. Se quieren independizar de España. Se creen mejores que todo España, imaginaos que se va a querer mejor que Bolivia. Usa esa remera que... ¿Qué es esa payasada, boludo? No sé qué... Nuestro amigo de Paul. Claro. No, pero pará, mucha gente usa over size. Yo también, perdón, Rocco. Ahora ya no, abandoné mi etapa. El Barça con over size es como... Y van a usar la próxima moda también, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Exacto. Claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Ese es el detector de boludos, exactamente. Bueno. Creo que los futbolistas tienen una cosa, que es que o no hablan, o dicen boludeces, y el Diego. O sea, hay tres tipos. Diego. Era el único que decía. Los que no pueden hablar, o los que dicen boludeces. O sea, como no hay otra opción. Básicamente, le digo, los cargos son xenofobia, que están más que claro, y cancherismo cultural. Se cree mil. Se cree superior, realmente se cree una raza superior. Y eso es español. Es español, ¿no? Claro. No, bien, boludo. Más que el piqué, el tupé, ¿no? Está bueno que caigamos en lo mismo de él para criticar todo. Y ese español, el pelotudo. Yo no dije eso. Yo tampoco. Solo dije, tienes la trayectoria haciendo boludo, nada más. Una vida haciendo un boludo. Bueno, me gusta este primer caso porque creo que estamos todos de acuerdo. Sí. No, igual quiero decir algo. Yo creo que el origen del comentario de él, a pesar de que esté mal decirlo, claro, es que estaban haciendo un stream en España para un público mayoritariamente español, y cuando ella dice la fecha, él se queda como, bueno, estábamos esperando que haya fechas en España. Pero bueno, ahí tenés que haber dicho, no, no, pero acá en España vas a estar, te vas a presentar, ¿en qué ciudades? No, reírte, bolivia. Yo sé que va a Bolivia. Chupo huevo, Bolivia. No sé. Y lo dijo porque era Bolivia. Obvio. Total. Y más, no lo pudo rescatar bien. Condenalo bien condenado. Está muy preocupado, Pique, en este momento, porque lo estamos condenando. Durísimo. En un canal de stream de Buenos Aires. Sí, muy bien. Aguante, Bolivia. Tenemos más casos, hay muchos casos. Tenemos a esta chica, una tiktoker que se llama Camila Galeano, publicó un video en donde denuncia que su psicóloga está con su ex. Esto es jodido. Este caso no lo escuché nunca en mi vida. ¿Cómo? Esto es raro. Pero tenemos un video. A ver, veámoslo. Por favor. Story time de la vez que me enteré que mi psicóloga estaba tirando a mi ex, por el que había ido a terapia. Pasaron unos meses y ella, un día en la sesión, me dice como no te puedo ver más. No me dio explicaciones, no me derivó, simplemente me dijo no te puedo ver más. Pasó un tiempo, pasó como un mes y yo no tenía noticias, no había buscado otra psicóloga, estaba como bueno, me quedo con lo que hice hasta acá, bien. Salgo una noche, me voy a palacio al cine a una fiesta. Y en un momento de la noche, de lo más bien, estaba como pum, pum, miro para atrás, la veo a ella. Y yo como, hey, mi psicóloga, no sé qué. Bueno, me quedé ahí, tipo pum, pum, me doy vuelta. Pum, pum, maracas. La veo chapando, con un pibe que estaba a la espalda, así, y en un momento como que hago como pum, pum, y cuando veo... Me hace pija. Ay, está bien. Era él. Era mi ex, estaba chapando con mi ex. Pero el psicólogo que era la amiga, boludo. Es el mismo pibe por el que fui a terapia. Es el tema de los countrys, es difícil. Cada puta sesión, estaba enfermo de la cabeza. Yo hice esa noche, la popular salgo como quiero, vuelvo como puedo, porque terminé en ambulancia con un ataque de asma y oxígeno. Ataque de asma. Y nunca más me la crucé. Ni a ella, ni a él. Ahora estoy pagando la terapia de haber ido a terapia. Bueno, eh... Hacé la pija, hermana. Hay tantas cosas para decir que no soy... A priori, hay muchos pedazos de la historia que no entendemos. Cómo el ex conoce a la psicóloga. Suena medio a billete de tres pesos esto, eh. No te la crees. No me la creo. O si es tan boluda que se fuera. Estefanía Abner miente. No me la creo. Me parece que esta es una historia... No parece real esta historia. Suponiendo que es real. Suponiendo que es real. Suponiendo que es real. No quiero cagar... ¿Bebé reno? No quiero ser bebé reno. Entrás fue un bebé reno. Bebé reno es todo. Un bebé reno. Bebé reno. No te pongas anti-verdad. No, no. Pero quiero decir, me faltan detalles. ¿Cómo la psicóloga conoce al ex? Bueno, ahí tenemos dos posibilidades. Lo que es lendogamia, ¿no? Lo primero que tengo que decir desde mi nivel profesional es... Tu psicólogo no puede dejarte sin derivarte. En Pampa y la vía. O darte el alta. O sea, si hacen eso, tienen que hacer una denuncia en el... O sea, no. ¿Denuncia? ¿Dónde? Sí, que le meto una denuncia. Hay un negocio de psicólogos en la prepa, con la mano social, en algún lado. No pueden hacer eso. Dejó tirado. O sea, si él puede odiarte y no quiere atenderte, está en su derecho. Pero tiene que derivarte de otro profesional o darte el alta. No puede. Bye. Bye fea. Habiendo dicho eso, que me correspondía legalmente... Bye fea. Me fui. Muy fea. Tu cara me pone mal. No. La otra, tenemos dos opciones. Uno, la psicóloga es una psicópata que fue a buscar al novio de la paciente. Hay películas que son. Porque es psicópata, dos, te estás atendiendo como una piba en tu círculo de amigos. No se atiendan con gente de su círculo, chicos. No, viste que hay... Bueno, eso quería decir. Yo tengo amigas que se pasan a la psicóloga. No. Para andar con la mía, que es buenísima. Yo lo hice... Yo quiero decir que yo... Para mí está mal. No comparto. Mi psiquiatra la conocí porque una mía mía se ha ido de vacaciones con ella y me dijo... No la conocía. La conocí en esas vacaciones y me dijo que conocí una piba de psiquiatra es buenísima y me salvó la vida. Ah, bueno. Esa es. La mejor profesional que conocí en mi vida. La amo, te amo. Bueno, pero eso es distinto. Yo hablo de la gente que comparte terapeuta, analista en un círculo de amigos. No, bueno, pero igual no pasa nada. Yo no lo haría. No iría a la misma psicóloga. No, no, la misma psicóloga que tu amiga no. Y también tampoco si vivís, por ejemplo, del country. Vivís en un country y en tu country hay una psicóloga que trabaja ahí y yo... Se llama Peseo del Sunse, no va a... Claro. Bueno, yo recomendaría no hacerlo porque tenés muchas chances de que... Los psicólogos te van teniendo una vida, claramente, los psicólogos. Y se te pueden cruzar. Es incómodo. Ya es raro para quienes somos psicólogos o somos a la facultad o lo que sea, que tu analista esté dando clases en la misma facultad o que tenga gente en común, pero es inevitable en nuestro caso. En el mismo barrio te enterás todo. Sabés quién son los hijos, el marido. Ya sabés todo de tu psicóloga que para mí no es necesario y no... Y hay gente que también, viste, estoquea a su psicóloga en redes sociales la boca. Eso hay que hacerlo. No, no, no. No, pero a ver... Wilson también es una Martha, una Martha Scott. Pero un poquito, más o menos. Arre, bebé reno, amigo. No, pero escúchame. ¿Te preocupa que vea a Olga? Claro, y de repente es como que mi psicóloga ve a Olga. ¿Y qué? No tengo nada que hablar con esa persona. Puede ser una gran profesional aunque no tenga lo mismo consumo. Bebé reno. No, 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 no. Eso sí. Pero mirá, ¿cuáles son los cargos? Sí, te cuento rápidamente. Esto es mala praxis. Sí, obvio. Y rompimiento del juramento hipocrático. Sí. Bueno. ¿Hay juramento hipocrático? No, pero no importa. No, el tema es el siguiente porque hasta el punto de que... Malapraxis es cierto. Lo que tiene el caso es que, no sé, la psicóloga podría haber conocido al exnovio sin saber que es el exnovio de su paciente. Y bueno, de casualidad los vio, no sé, dándose un beso. No, porque ella es la psicóloga primero. El primero le dio de alta. O sea, entonces la psicóloga se pulió al novio. La dejó en Pampiari. Puede pasar, puede pasar. Y de repente el novio está en la cama y dice, ¿sabes qué? Me haces acordar una exnovia mía que tenía hasta el problema de eso. Y ahí la psicóloga dice... ¿Sos vos? Me garché al chabón de este... Es mi paciente. Es medio gudial. Al exnovio de esta mina. Igual... Es la del Rey David, ¿viste? Que se quería garchar a una mina, le manda el marido a la guerra, lo mata al chabón y va y dice, uh, qué cagamos. Mataron a tu novio. Pero que hay una cuestión que es que si fueron a bailar a Palacio Alcina deben ser porteños o aledaños. Sí. La ciudad con más psicólogos del mundo, boludo. O sea, no es que vivís en el culo del mundo, hay un psicólogo en el pueblo. Pero no podés hacer psicología con alguien que entra en el mismo lugar a bailar con vos porque es de tu misma edad. De hecho... No tenés que hacer con gente de tu misma edad. ¿Qué te puede explicar alguien de 26 años sobre vos problemas de 26 años? No sabemos, tal vez el chabón se está comiendo una mina de 50 años. No, no sé. No. Pero de hecho hay un... Mínimo te tiene que doblar en edad tu psicólogo. Hay un capítulo de Larry David que lo explica. Larry David está tratando de volver con su exmujer. Sí. Y la psicóloga le está tirando muy mala vibra a la exmujer. Entonces Larry David, con su psicólogo, finge en un robo donde él salva la situación a la psicóloga para caerle bien. Claro. Y la psicóloga se enamora de Larry David. No. Y entonces le empieza a tirar consejos a la exmujer para que lo deje. No, no. Todo complicado. Para mí, baneada la psicología. No, no. Conclusión. Ya está. Ciencia oscurantista. No, el psicólogo, lo que sea, hay que tenerlo en el... Lejos. Muy íntimo. No, y como que no compartí, que no hayan. Es de promiscuio. Es para demasiados. Bien, caso cerrado. Y chicos, es culpable la psicóloga. Todos son culpables. Todos son culpables. La pena es... La pena es... Que solo pueda ejercer en el AMBA. No puede atender en Palermo. Claro. Soy pro intergeneracional. Para mí los viejos tienen que atenderse con jóvenes y los jóvenes tienen que atender viejos. Eso. Así evitás problemas. Y los niños se atienden con fantasmas. Muy bien. Yo digo a todos los que dice Juanita Verónima. Exactamente. Sí, sí. Muy bien. El psicólogo que está muerto es mejor. Bien. Tengo otro claso. Otro claso. Dale. Podemos ver el video. Esto es así. Una joven oriunda de Arizona, Estados Unidos. Sí. Ivy Bloom. Cuenta en un video de Tik Tok que no le gusta que hagan necesidades, que hagan B en su casa, que hagan caca. Sí. Entonces los manda al jardín. ¿Ve? Los manda a cagar al jardín. Exacto. Pero hay una serie de reglas que es ir a hacer caca al jardín, que tienen que respetar, y encima además dejar una propina. ¿Perdón? Es una niña. ¿Qué edad tiene? Porque quiero saber si voy a juzgar a una menor de edad. No, vive sola. ¿Qué sé yo? Ah, de... No defecators. No. Ya sabes que hizo caca con papel. Encima hace compost. De carbonization. Con la caca de los amigos, hace crecer los tomates que le da de comer después cuando los invita a cenar. Cuando le rompe las piernas. ¿Eh? ¿Qué? Escúchame, ¿qué? ¿Comés papa frita mientras cagás? No entiendo. O sea, elegí una cosa, man. Entra o sale. No dejen uno de estos vivos, boludo. No, no, no. Anotás en la lista. Y una tip ahí para los oretes. ¿De qué está acusada, Luli? Esta señora, esta chica, está acusada de, básicamente, contaminación antihigiénica y rompehuebismo extremo. Sí. La verdad, sí. Culpable de las dos. Yo te voy a decir, como una persona, a mí no me da mucha gracia que la gente venga a cagar a mi casa. Te voy a decir la verdad. No me da mucha gracia. Pero igual la gente no va a cagar a tu casa. Va a tu casa y está ahí, le dieron ganas. No, no, no. Y ahí no me meto. No es que entro al baño y después digo, es que olor a mierda que dejaste. No, menos mal que no haces eso. No expongo, no expongo. No expongo. ¿Cómo va a hacer eso? Permito, permito que la gente haga caca. Porque tampoco lo elige la persona. Hay gente que es muy relajada. ¿Entraste al baño de Blender hoy a la mañana? No. Ay, no iba a decir nada. Full shit, man. No. Parece el meme. Un olor a caca. No me gusta entrar lo primero a la mañana a fumarme una caca. En un laburo, hay gente que está desde muy temprano. Bueno, no me gusta. Ah, me toma mucho mate. Ustedes saben que yo estoy de acuerdo con la gente. El problema es que la gente se levanta y el sweet spot para cagar es entre las siete y las ocho de la mañana. No, no se diga. Organízate, man. Organizá tu reloj biológico. No. Dale, organiza tu reloj. Obviamente, si estás en una emergencia, no te voy a ir a hacer cagar al patio de Blender con una pala y que dejes propios. Lo podemos aplicar. Pero yo, mirá que soy desorganizado en mi vida. Pero si yo no cagué bien, yo a ese lugar no voy. Claro. Bueno, pero no. Lo que dice Ivy es que ella no deja que hagan caca en el baño de su casa porque le parece insalubre. ¿Qué quiere decir eso? Como que le cae en el baño y entonces los manda. Pero es un... Completamente culpable. La verdad que hoy trajiste Arkraham directamente. No hay dilema. No hay dilema con ninguno. Todos son psicópatas. Hacen los mierda. No hay, que no son los cargos que se le... Así que está por fuera esto. Actuaremos de oficio en todo caso. Que es la manía del yankee de ofrecerte snacks en situaciones que duran 20 minutos. Claro. ¿Por qué hay un snack para cagar, boludo? Más que tenés de comer cagando de bostero. Tuca una revista. Pero dura 20 minutos de su ocasión. ¿Por qué hay un snack? Me quedo con tres frases del programa de hoy. Una es esta, la que mató a Néstor, otra y... Hicimos un programa. No escuchamos audios. No escuchamos audios de oyentes en ninguno de los casos. Pará, tenemos uno más. No sé. ¿Hay audios o no hay audios? Uy, 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 se pudrió. No, hay audios de gente que pone sus casos. Ah. Hagamos unos expresos. Claro, habíamos dicho eso. Hagamos unos... Están los dos, el de la lesbiana y el otro separados. Pará. La lesbiana me interesa. Manténeme... Se puede morder banquina ese, ¿eh? No, yo soy 100% pro lesbiana. Ah, para mí no. Metemos tres express y vamos con la lesbiana que se quiso culear al de los videos con tuco. Dale, dale. El stream nacional, lo mejor. Hola, Lender. Bueno, mi problema es que yo no consigo trabajo y en mi casa me acusan de que no aporto nada y como demasiado. Ay, mi amor. No, no, no. Bueno, hay que ver la edad del sujeto. Claro, para mí es vital y móvil saber la edad. Totalmente, es clave saber la edad y nos faltan detalles también. Falta mucho detalle. Falta detalle porque así como está la acusación, cualquiera de los dos lados podría tener razón. Aparte, ¿el trabajo hace cuánto? ¿No labura? ¿Por qué? Estudiando. Claro. ¿Se va a la obra social quizás? No sé, ¿se hace cargo de algo? Aunque no sea la comida. Si tiene 18 años, salió del colegio el año pasado, quizás le cuesta conseguir laburo, está difícil la cosa. Si tiene 50, no sé. Bueno, si es a dos, si es Ramiro Marra. Claro. Si es Ramiro Marra, avisá, loco. Pero vení también. A ver. Otro. Bueno, Blender, yo fui a comprar con mi vieja. Ella me pasa 4.000 pesos para que compre una galleta, qué sé yo. Gasto 2.000. Después vuelvo al auto. Según yo, le devuelvo los otros 2.000. Según yo. Y después al rato en la casa me dice, no me diste los 2.000. Entonces yo empiezo a buscar, no aparecen por ningún lado los 2.000. Y agarro y bueno, le termino dando 2.000 míos. Te recabo tu hija. De mi billetera. Y después digo, bueno, cuando aparezcan los otros 2.000 en el auto, ahí recupero. Y no aparecen por ningún lado. Y siento que a lo mejor terminé invitando yo a las galletas. Pero te lo hizo una vez o te lo hace siempre, no entendí eso. Si es como un hábito que él va a comprar siempre y la mamá siempre le dice, no me diste los 2.000 y le va a farán 2.000. Pero para mí es tu mamá, amigo, le debes la vida. No le podés pagar unas galletas. Regalale 2.000 pesos. Es tu vieja, boludo. ¿Sos culpable vos? ¿Hacemos otro express? Buena gente de Blender. Buenas. Quería comentar un caso que, bueno, para nada soy yo. Pero siempre que pongo la mesa. Trato de poner los cubiertos que no funcionan a las demás personas. Y yo siempre con uno bueno bueno. Y sí. Además, re hay cubiertos que no funcionan. De verdad depende de quiénes son los invitados. Por ejemplo, yo traigo gente nueva a casa, que no pasó hace años. Pero si traigo gente nueva, le doy lo mejor. Ahora, si viene gente conocida a mi casa, saben que yo tomo de la mejor copa que hay en la casa. Y lo lamento. Y me siento en la mejor silla. Pero la copa, la silla, está bien. Y los cubiertos, yo mi recomendación es, si ya tenés muchos cubiertos que no andan, un día, un mes. Invertí, invertí. No, ahorrate, dejá de, no sé, no salís una noche, no fumás por dos días. Claro, los cubiertos da fiaca a comprar cucharas. Comprate unos cubiertos. Sí, las cucharas siempre escasean. Las cucharitas. Cucharita no tengo. ¿Cómo puede ser? Se pierde. Se pierde. Se desaparecieron todas. Perdón, perdón, perdón. Tengo al convertidor de lesbianas en línea y lo voy a tener que atender. Hola, sí. Johnny Sins. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, loco? Gracias por llamar, querido. ¿Cómo es tu nombre? Muy nervioso. Sí, sí, sí. Porque encima estás mandando al frente una amiga, así que... Vamos a usar... Quieres estar cagado en las patas, loco. Ya no sé si amiga. No, bueno, podés usar nombres falsos, si querés. Pará, ¿cuál es tu nombre? No, yo no voy a dar nombres. Yo no voy a dar nombres acá. Bueno, inventate un nombre porque de alguna manera te tengo que decir. ¿Te podemos decir Sergio? Bueno. Sergio. Y. Y, ¿les parece? ¿Qué dijo? Y. No. Sergio. Te llamás Sergio. Bueno, Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Sergio, ¿de dónde sos? Ah, mi nombre. Sí, mi nombre no hay problema. Jairo. Ah, bueno. ¿Cuál es tu nombre, entonces? Jairo, Jairo. Bueno, Jairo, ya das para confusiones, ¿eh? Cuidado. ¿Cuántos Jairo's hay? Que canta y estrachea. Jairo. Me pueden decir Jai, no hay problema. Jairo. Jai. 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 Jairo. Jai Jairo. Apellido raro. ¿Cómo quieran? Vale, vale, vale. Apellido raro a leer. Déjenme sacar un par de datos. Tranquilidad. 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 Por favor, en Costa Stream. ¿Quién le habla? Jairo. ¿Qué argentina, pelotudo? Está bien. Jairo, ¿de dónde sos? Sí. Yo de Tigre. Tigre, bien. ¿Y qué edad tenés? 24. ¿A qué te dedicas? Yo hago soporte técnico para una empresa del exterior. Muy bien. ¿Cobras en dólares? Sí. Perfecto. Jairo, contanos. Usa taquenos. Jairo, el aire es tuyo. El aire es tuyo, nadie te va a interrumpir. Contanos más o menos qué fue exactamente lo que pasó. Bueno, perfecto. Yo esta mía la conozco hace mucho. La conozco desde que íbamos a la secundaria. Ella había un par de años anteriores al mío. Y nada, como que empezamos a seguir en Instagram y en un momento nos empezamos a hablar. Y tuvimos un par de salidas. Habremos salido como cinco veces, entre guías y vueltas, de que un año nos vemos, otro año nos vemos, nos volvemos a hablar, nos hablamos de la vida. ¿Qué onda? Jairo, te detengo un segundo. Y justo hubiera pasado. Jairo, una pregunta. ¿Esas cinco salidas fueron en modo cita o en modo amigos? Modo amigos, siempre. Perfecto. Continúa, Jairo. Bueno, la última vez que nos habíamos visto, ella me confesó de ir full torta. Entonces, nada, es como que yo a esa altura ya uno no capta absolutamente nada. Es como, listo, es lesbiana, o por lo menos para mí es lesbiana, acá no va a pasar absolutamente nada. ¿Vos tenías interés de que sucediera algo? No, 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 yo digo, cuando uno, a mí por lo menos me pasa, es como, listo, yo sé que acá no va a pasar absolutamente nada y puedo tratar a la persona con el cariño que yo suelo tratar a todos sin que haya lugar a confusión. Perfecto, seguí. Entonces, comenzamos a hablar hace un mes, más o menos, y nada, me dice cómo le va en la relación, ella tiene una novia que vive en la loma del culo, ella vive en Escobar y la novia vive en, no me acuerdo, cerca de la costa, pero un poco en la loma del culo. No quiero pecar de progre, pero siendo lesbiana podría decir la concha de la lora en vez de la loma del culo. Sí, muy buen ejemplo, Ville, en la concha de la lora vive, sí, exactamente. Y justo ella me dice que, nada, está medio teniendo problemas con la novia porque no la cogía bien. Ah, ok, un montón de información. Sí, viste, así de repente, ¿no? Como un año y llamé. Para, para. Una pregunta, ¿ustedes eran tan cercanos, el vínculo era tan cercano como para que te cuente este nivel de intimidad? Sí, era de amigo. Dice que no hablaban hace tiempo. Sí, no hablamos hace tiempo, pero yo siempre doy la apertura a que me hablen de esa manera y yo lo tomo casi como que normal. Hoy en día mucha gente me habla así, de abierto. Como que te sentís incómodo, mucha gente te cuenta cómo coge con su pareja. Esto que te decía que te... Creo que soy buen, creo que soy buen escuchador. Sí, bueno, hay gente que tiene esa cualidad de que la gente se abre con esa persona. Tal vez vos seas así, Jairo, como contás. Sí, muy probablemente. Esto de que la novia se la coge mal, ¿te lo cuenta en vivo? ¿Te lo cuenta por una charla? Me lo cuenta en vivo. Estábamos yendo a comprar víveres para justamente tener la cena de esa noche. Claro. Yendo a la panería me cuenta, nada, mi novia me coge mal y por eso decimos abrir la relación. Bien. Y eso vino aparte de que me dijo que... Qué feo motivo para abrir la relación. Claro, es como... Qué feo motivo para abrir la relación. Y lo hablaron y dijeron, hablamos de la relación. Yo no le quise decir nada, porque me parecía medio forro decirle... Che, no da, pero bueno, allá ella. Cada uno hace su culo un florero, ¿no? Sí, claro. ¿Te pareció que era como una información un poco íntima para contarte entre góndola y góndola? No, íntima, íntima no, pero era rara la razón por la que decía ahora la relación. Y después me comenta que abrió la relación porque, estando en pedo, se cogió un chabón. ¿Qué? Esta persona es fácil. Pero pará. No abrió la relación. Fue medio... La fuerza la relación. Pero estamos hablando del lesbianismo turístico de parte de esta persona. Para yo... A mí me suena que sí. Falsa lesión. No, no, no. ¿Le ha venido turístico? No, se llama bisexualidad. Tiene una novia que es piba y se está estando con chabones. Si a mí me dice, y a mí me dice, ¿soy lesbiana? Yo le creo que voy a andar con mi detector de lesbianas en la mano. Obvio, lo que digo es que te contó mucho de su vida sexual, ¿no? En ese encuentro. Relató mucho de... Pero está bien, él no le hizo el hisopado de lesbianas. Hacemos al momento de... El hisopado de lesbianas. No, yo se lo escuché. Yo quiero saber algo porque yo no escuché la historia cuando la escucharon todos hace un ratito porque estaba en el baño. La justicia, damas y caballeros. No, no, ¿para quién vamos a juzgar? ¿A ella por haber tenido... No, no, ¿a quién? Todavía no sabemos. Ah. Yo creo... Jairo. No voy a darme opinión. Voy a dejar que ustedes juzguen. Bueno, dale, Jairo, dale. Sí. Bueno, pasa el momento de la acción. Llegan a casa. Continúa. Llegamos a la casa, empezamos a cocinar y ella me empieza a... Hablar de que la está pasando mal. Para Jairo, déjame saborear el momento. ¿Qué días con tuco? ¿Qué estaban cocinando? Fidós con tuco. Unos buenos ravioles con salsa. Bien. Muy bien. ¿Y qué había? ¿Vino? Cortillo. ¿Dando vuelta? Bueno, he hecho. Tomate vacaciones, he hecho. Había... ¿Cómo se llama? Había vodka de por medio. ¿Vodka? ¿Vodka con ravioles? ¿Ravioles con vodka? No, ravioles con vodka. Para, hermano. Gente bisexual. Es todo muy raro este país. No, no, no. J.R., no te indignes. No te indignes. Pará. Abrí la cabeza, hermano. Me hambre. Boludo. Estaban tomando vodka y haciendo los ravioles. Ella se abrió conmigo. Me comentó que la estaba pasando mal. Que ella siente que da mucho a todos y no recibe nada a cambio. Yo le dije, mira, amiga, yo siento que vos no te estás... No te estás poniendo en prioridad vos. Y a mí me pone muy mal, Bertasi, porque hasta se puso a llorar. Yo me puse muy mal, la abrace, te charlamos un rato más, nos cagamos de risa. Y yo justamente la invito... Yo justamente después la invito... Sos su hijo de puta. Pará. Pará, pará, Juan. Pará, Juan. Déjalo terminar. Let him cook. Tenés jury duty. Tranquilo. Puedo crearlo, boludo. Bueno. Perdón, Jairo. Jairo. Orden. Yo en mi pieza tengo un proyector, ¿ok? Claro. Ahí veo películas. Sí. Justo en la pieza está el proyector. Sí, sí. Ahora, ¿viví solo o con familia? Vivo solo, hace poquito. Eso también era un motivo para invitarla, porque quería invitarla a ver... Vivo solo, una película en mi habitación. Pará, pará. Que siga. No, bueno, no me la interprete. Realmente yo la consideraba una amiga, ¿entendés? Yo estaba seguro de que esa noche no iba a pasar absolutamente nada. ¿Qué película iban a ver? La verdad no sé, porque al final le terminé mostrando el... La venganza de las pijas locas ocho. Basta, Basta, Rocco. Déjalo responder. Perdón, Jairo. Al final le terminé mostrando el recorte de ustedes, de cuando ponían la película esta de hoy puede ser un buen día. ¡Ay, sí! Iban a ver a nosotros reaccionando a eso un buen día. Capitulazo del programa. Sí, me pareció un cago de risa y nada. Claro. Yo le quería mostrar algo para reírnos. Total, ya la tarde era tipo 12 o una de la mañana y nada, ya me hacía que en un rato se iba a ir. Cuestión que en un momento me empieza a agarrar a cosquillas y se me empieza a tirar encima y... Pará, estaban en la cama viendo, viendo... Viendote a vos. Mirándome a mí en el proyector y vieron este sexy dañado y de repente... Le empezó a dar cosquillas. Los genitales dijeron ¡Ey, ey, ey! Veía algo ahí. Un buen día. X, X, Y ahora es ¡Ey, ey, ey! Y dice, ¿qué querés que te diga? ¡No! Para, 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 para. Escuchame, escuchame. Este sujeto es poco creíble. Jairo, Jairo, mirame. Jairo, mirame. Es poco serio. Mirá acá, acá, acá. Un dato visual. Sí, te miro, te observo. Jairo, sos un twink. Sí. ¿Viste? No. No veo la cara de Jairo. No, se puede. ¿Podemos entrar a tu Instagram? Jairo, ¿nos das consentimiento? No lo doxiemos a Jairo. No, 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 no doxiemos. No, pinta el doxeo. No, dale, entran, sí. El que tenga mierda a vivir que no nazca. Doxeme todo. Y autodoxió. Bueno, listo, a ver. Te vas doxeadito, papu. ¿Cómo es el arroba en Instagram? Juanita, ¿puedes explicarnos el camino que te hizo llegar a la conclusión de que era un twink? Me hizo todas las trampas, es el laberinto del fauno. Venía a casa, te doy vodka con ravioles, el coso está en mi habitación y para aprender la película tenés que chuparme la poronga. Era como la punta de la pija. No, 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 ordenen la corte. Ordenen la corte. ¿Te parece que este trapo tiene olor a formol? No. No, debo decir, Jairo, hay algo del relato que parecía medio trama de Pornhub. O sea, ella era lesbiana, pero ahí me cogen mal, pero vamos a comer. O sea, como que hay algo narrativo que me resonaba. Sin embargo, la cosa de que hace varios años que hablan y la gente te cuenta cosas y vos como que es una persona que es abierta y se sienten cómodos con vos, me dio vibras de twink y yo sé mucho de twinks. Entonces como que hay algo en mi mente que yo tengo... De la roba, de la roba. Sí. De la roba, ¿cómo es Jairo? A ver, yo en mi foto de Instagram tengo un choker, así que eso puede decir bastante. ¿Un qué? Un choker. Ah, un choker. Ah, un choker. Mi usuario de Instagram es no soy high con... Choker, botón de ley, choker, estoy... No soy high con la... En el soy, pozo de un cero y high va con y. ¿Alguien entendió algo? Arroba, que eso está cool. Ok, te hago una pregunta vos, Jairo, personal que me la podés contestar o no. ¿Vos también has sido curioso en tu vida? No me he cruzado con varones que me agraden. Ok. Para ese sentido. Es unánime. Bueno. Y uno no se puede negar a un buen par de tetas, ¿qué te puedo decir, Guillermo? Tenía un buen par de tetas la... No digo que estamos jugando. La chica. No, todavía. Pará, pará, ahora. Vamos al final de la historia. No, es verdad. Es una nota de NotiBlog. Claro, quiero saber cómo terminó esta. ¿A dónde va? Empieza. ¿Podemos fusilar? Empieza. No. Empieza las coquillas. Cuestión que quedamos abraza... Yo soy una persona que abraza a sus mejores amigos. ¿Entendés? Estoy cansada. Yo abrazo a todos. Su bajada de línea, Jairo. Para, 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 orden en la corte. Déjenlo terminar. Es el proceso legal. Por eso inventamos un sistema. Mirá, mirá, mirá. Le da la espalda al micrófono. El micrófono le da la espalda. Hay que apagarle como hace Ángel de Brito con sus panelistas cuando no le gusta lo que dice. Perdón, perdón, Jairo. Entonces, están abrazados. Yo estaba, yo tenía el brazo encima de ella nomás y yo estaba mirando memes en Instagram. Memes. Doctor Memesis. Y de repente, y de repente veo que viene un beso al cuello y uno dice, un beso al cuello no es, no es algo amistoso. No. Ah, no, no lo es. Sí, es. Es sexo. Sí. Y de repente se le sacó y yo va subiendo hasta que hay un chape. Ok, bien. El problema acá es que fue el chape más incómodo de mi vida. Pero, Jairo, pausa. Pausa. La sociedad de la nieve. Te culé a todo el equipo, Jairo. Es muerte en Venecia. No. Perdón, seguimos, seguimos, seguimos. Jairo, continúa con la historia, por favor, con el relato. Ok, ok, ok. Ok, ok. Cuestión. Esa es la famosa cama. Como era la risa, ¿eh? Mejor que te vayas ya ahora, son la una. No, pa, te está diciendo que se tiene que quedar a dormir. Te está diciendo que se tiene que quedar a dormir porque a las siete se tiene que levantar. Ya está. Bueno, pero yo tenía muy en claro que no iba a pasar nada, Jairo, ¿entendés? Y entonces pediste el coche. Pido, pido, ¿no? Y ella, después de todo esto, de que se metiera encima y me chapa, me dice, no querés cancelar el Uber? Y yo ahí paniqué de la peor manera posible. Yo me puse realmente muy ansioso. ¿Hubo fumata acá? Estaba medio desconocido. No fumaron droga. No, solo alcoholizados. Entraste en pánico porque, ¿qué dijiste? Uy, esta mujer me quiere hacer el amor. No, esta persona que yo considero una amiga y lesbiana en la que yo por ninguna persona del mundo. ¿Recién ahí te diste cuenta? Claro, no te la viste venir. No, nunca te la viste venir. No, no, realmente no. Pará, no sabemos cómo piensa un twink. Escuchen, yo no soy una persona que la ponga seguido. Entonces, para nada me esperaba esto. Sos un twink virgo. No, está bien. Ya lo dije. La búrgula de transporte técnico en sistemas. ¿Por qué? Porque técnico en sistemas. Ahí va, pará. Me había faltado información. Claro. ¿De dónde sacás los memes? ¿De qué páginas sacás los memes vos? ¿Qué páginas visitás? No sé, en la Lupita. En la Lupita. Ah, ¿en la Lupita? Solo la Lupita. Solo Instagram. Instagram. Uy, ¿qué pasó? Ah, ok. Bueno, no, para chiqui... No, no, para saber. No, no, bueno. Hay que llegar aún así. Sí, sí, o sea, te vamos a juzgar porque... Pará, ya está terminando la historia. Jairo, entonces, bueno, paniqueás cuando te das cuenta que ella te dice, che, paniqueás. Me pregunto varias veces si quiero cancelar. Entre esto también hay manoteo de por medio y yo ahí es como, no. Es como, por favor, andate. ¿Vos estabas erecto? ¡Ay! ¡Ay, Dios! O tocó una pija blanda. ¡Ay, Dios! Me parece que la ves a verlo. Perdón, perdón, your honor. Él se sintió mal de que ella lo tanteé... Es un poste de Vox. ...con sentimiento. ¿Me podés contestar la pregunta o es mucho? Vas boiteando, Anonsumi. Yo te conozco. Sos un hábil beiteador vos. ¿Qué? Yo me llamo un cincante. Todo un bait. Jairo, ¿estás ahí? Vine una amiga lesbiana, me tocó la pija, no me di cuenta. ¿A dónde vamos? ¿Qué os haré? Pará, pará, déjenlo hablar, entonces. Jairo, termina la historia. Bien. A todo esto le digo que no. Y ella me dice, ¿me estás rechazando? Y yo como, no me digas eso, por favor. ¿Por qué nos debotea a nosotros? Somos los próximos víctimos. ¡Me escupiré a suertudo! Y nada, al final le terminé pidiendo el lugar, ella se va, me dice, bueno, chau, me da un beso en el cachete y se va. Y me avisa cuando llega a su casa. Bien. Te vamos a poner a vos en tela de juicio, Jairo. Claro. Lamento decirte. Ok. Los cargos los voy a inventar ahora. Vale. Histeriquismo. Culpable. Culpable y histeriquismo. Porque era una situación, si ya sentías una vibra, era una situación muy fácil de la cual salir en un principio. A ver, Guille, a mí se me pasan muchas cosas por la cabeza. Y entre una de ellas era, no tengo forros, acá no va a pasar nada. Bueno, esa es otra respuesta de repente. Tampoco tenés manos. Ay, pero podés toquetear. ¿Por qué no tenés forros en tu casa? Si solo tenés 24 años, tenés que tener un forro. Porque hay un hijo que no la pone seguida. Vos no ves memes en la lupita, no te creo, loco. Yo necesito que te den un beso. No te creo la de la lupita. No te creo la de la lupita. Yo estudio sistemas. Sí. Tengo una biblioteca llena de mangas. Y juegos de mesa. Y tengo otra biblioteca llena de figuras de anime. Y peluches de Pokémon. ¿Cuándo es la última vez que hiciste el amor? Más de un año. O sea, hace un año que no tenés relaciones sexuales. Y ante la posibilidad de tenerlas, paniqueaste. Sí. Porque no te lo esperabas. Damas y caballeros, es inocente este hombre. Este hombre es inocente. No es inocente, Jairo. Por sobre todo, ha sido una víctima de una depredadora lesbiana. No. No, pero yo quiero saber. Víctima de la presión social, hermano. Una pregunta. Víctima del mismo. Más allá de que era tu amiga y te sorprendió de pronto el vuelco que planteó. ¿Te gusta? ¿Te pasan cosas con ella fuera de la amistad? A mí me parece linda. Y en un momento, yo te puedo decir que en algún momento sí me gustó. Pero cuando yo sabía que había chance ahí. En cuanto yo sé que alguien patina por el otro lado, es como listo. Acá no va a pasar absolutamente nada. Te deserotizó. Y eso fue hace años. Claro, hace mucho le habías quitado la carga erótica a esta amistad. Ay, mentira. Ningún varón heterosexual le saca carga erótica a una amiga porque es lesbiana. A la gente no pierde las esperanzas. Pará. Para serotizarla. No es un varón heterosexual. Es un twink. Es un virgo twink. Pará. Y escúchame. No, no. Y también, tampoco, de verdad te digo, tampoco vamos a alimentar el tema de que el hombre es un pene directo todo el tiempo que cuando le dicen, dale, cogeme, vos lo tenés que hacer y tenés que estar a la altura de las circunstancias. Hay veces que realmente decís, che, no la siento, no la veo, no la puedo manejar. No estoy en el clima. Es que yo soy sincero. Si algo pasaba esa noche, yo iba a terminar muy mal. A ver, terminé mal después de eso. Claro. Muy mal. Tipo, tuve una semana muy deprimente en la que me planteé muchas cosas. Son muy sensibles. Y qué pasaba con esta mina. De hecho, quise visitarla otra vez para hablar en un lugar, no sé, en una plaza, para decirle, che, yo, de hecho, en algún momento yo le comenté, tengo mucha inseguridad a la hora de esto, yo necesito conocer a alguien, yo necesito conocer a alguien bien antes de poder pasar a ese plano. Claro. No, Demi. Ah, Demi sexual. Alguien en el chat dijo que es un Twink, Virgo, o sea, un Twingo. Un Twingo. Es el primer, hemos encontrado el primer Twingo. Ahí, ahí. Esto, a partir de ahora será Jairo el Twink. Ahí es un término que, sí, Juanelo, perdón. No, yo quería volver a, si ella mira el programa, porque en un momento estaban viendo el programa. No, sabía de qué estaban viendo. Conoce, por suerte no. Ah, vos le hemos encontrado el programa, conoce a Kike Aquino. Bien. Eso me interesa. ¿Qué dijo el programa a todo esto? ¿Le gustó? ¿Lo ve? No, no mira el programa. No mira el programa. No mira el programa. Claro, y ahí te manoteó el entrepierna y dijo, vos sos más bien de gelatina. Del otro lado tengo a mi mejor amiga que me está defendiendo que contesta por el sindicato de lesbianas. Aguante, aguante. ¿Sabés qué, Jairo? ¿Qué dice tu amiga? ¿Qué dice el sindicato de lesbianas? Me interesa. Mi amiga me apoya totalmente. Te apoya totalmente. Y me dice que esta chica no representa al sindicato. Una falsa, una falsa lesbiana. Bueno, no es bisexual, evidentemente. Bueno, Jairo. Jairo, yo te quiero dejar una recomendación. Escuchá, Juan Rocco, que es un tipo de una sensibilidad absoluta. O sea, a oyente, tenés que aumentar un poco tu capacidad de defensa personal. O sea, tenés que leer mejor las situaciones. Si vos tenés una chica en la que hubo una amistad y te habla de cosas sexuales, y está comiendo en tu casa, y hay alcohol, y hay una película, y hay una cama, todo eso es un fuerte indicador de que posiblemente en algún momento te va a manotear el ganso. Entonces vos preparate, vos andate preparando para que estas situaciones se vayan por ahí o repitiendo, volviendo más comunes, y no te agarren desprevenido y no te comas un garronazo. Nada, ese es mi pequeño consejo de Virgo a Virgo. Te estoy hablando un par de estas cosas con mi psicólogo, porque honestamente la pasé muy mal después de ese episodio. No, un bajón, te entiendo, te entiendo. Y estoy como abriéndome un poco en muchas cosas. No, es que... Está bien, aparte, yo joven, capaz... Sí, te da toda la vida por delante, pero la intimidad de verdad es... Hay que saber cuidar. Hay unos mandatos que... La intimidad a mí me parece abrumador a veces, no te voy a negar. Yo no soy una persona que le guste lo casual, y la verdad que el momento en el que casi pasa eso, a mí me dio mucha ansiedad, no te voy a negar. Y sí, claro. En el chat, el 57% opina que es culpable. Ah, el chat, bueno. El Twingo. Bueno, pero qué, lo estamos tirando a los nays. No hay cargos, no hay cargos. No, era culpable decir... No le creas al chat. Decir un histérico o no, y a mí me parece que está tirando un montón de cosas que son muy reales, y que este tipo la pasó mal, y que toda la mentalidad de, oh, le diste vodka, ravioli, la llevaste a ver la peli, y que... No, pero, perá, la piba era amiga de él de antes, no es que es una relación que... Eh, pero se vivían una vez por año. No, por eso era la amiga, y no me parece una locura que se haya quedado como impresionado. Obvio, no se la vio venir, no se la vio venir. Es una X. A mí me parecía raro que no se la vio venir, completando la personalidad de Jairo. Es otra cosa. Me creo. Es otra cosa. Yo le creo. Te creo, Jairo. Yo te creo, Jairo. Yo en una familia, una familia muy conservadora angélica, así que... Ah, boludo. Arranca por ahí, Jairo. La pregunta es, ¿Reina Valera 1960 o nueva versión internacional? Ay, Dios. ¿Reina Valera 1960? ¿Viste que sabe? Habla directo con el Twink Evangelista, como en el mismo idioma. Este tipo es un todoterreno. Bueno, Jairo, te voy a dejar y ojalá que prospere... Sos inocente, amigo. Anda tranquilo a dormir. Para nosotros sos inocente, nos queda Your Honor. Comprada en su... Completamente inocente, amigo. Jairo, sos inocente. Viví la vida. Aprendimos a quererte, Jairo. La verdad que sí. ¿Qué pasó, Jairo? Bueno, ven... Jairo, un beso enorme. Y nos gustaría que nos vuelvas a llamar si tenés alguna experiencia que más de Twink... Quizás es la amiga que hace el descargo. Claro. Bueno. Y acá te dicen, comprá forro, Jairo. Eso sí. Y siempre comprá forro por la duda. Ya lo dice, ya me adelanté la situación. Jairo, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por participar. Nosotros te queremos a vos. Twinko, Taco Evangelio. Sí. Quiero decir que... Twinko. Pero se dan cuenta para lo que sirve un juicio, ¿no? Porque conocés varias aristas de la persona. Lo que... Un caso que cuando él mandó el mensaje, dijo, invité a una amiga lesbiana a comer fido con tuco y me quiso coger, parecía un elo podcast, al fin y al cabo... Era un hombre sensible. Te lleva a otro lugar de una persona que... Un hombre con ansiedad. Culpa cristiana. Sí, que necesita de cierta intimidad para entablar una relación sexual y debe ser muchísimo más común de lo que uno piensa. Sí, conocimos un hombre sensible atrás de toda esta historia. Una persona con inseguridades, con angustias. Twinko Evangelio. Twinko Evangelio. El Twinko Evangelio también. El caso del Twinko Evangelio. Era Shinji y Kari. Era el mismísimo Shinji y Kari. Una sección que no para de subir, ¿eh? La verdad que... Lucía, ya con un aplauso para ella, por favor. Acá dicen, no hay mujeres lesbianas, hay mujeres que no conocen a Jairo. Ponele que no. Es mucha presión para el Tore. Es demasiado para Jairo. Mucho se ha comentado el fin de semana sobre... Parece sorprendente, pero parece que los canales de stream siguen siendo... Hay más canales de stream. Claro, cada vez hay más canales de stream y siguen estando en el foco de la crítica y del conflicto. Todos quieren ser vos, Gigi. De hecho, hay un sketch de Gigi Aquino que lo explica.